Otro producto más de Aputure, Aputure. Este es el monitor BS2 Fine HD Kit. ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Yo soy David Song, aquí de Lo Recomiendo y hoy te vengo a recomendar otro producto de esta compañía que ustedes saben que a mí me gusta mucho. Se llama Aputure, 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 Aputure. Ok, no, no es japonesa, es china, pero realmente es una compañía que si ustedes han visto mis videos yo he estado recomendando y esta vez le vengo a recomendar para todos ustedes que les gusta hacer videos para YouTube o corporativos o de boda y quizás su presupuesto no es de los mejores, entonces yo les traigo una solución. Esta compañía ha estado en el mercado ya por un buen tiempo, yo he estado usando muchísimos sus productos, tengo aquí cuatro luces LED que creo que hice el video anterior sobre ella y tengo otros productos, tengo otro LED que es la que tengo en el fondo que también la enseñé en el video anterior, la enseñé en el video anterior. Y hoy les vengo a hablar de un monitor, yo uso una Canon 80D, es la cámara con la que yo grabo mis videos aquí en el estudio y realmente el monitor que tiene la cámara que está allí, es bien pequeñito, así que yo necesitaba algo mayor, más grande, que estuviera más cerca a mí y por eso decidí buscarme un monitor. Yo por algún tiempo estuve trabajando en cosas corporativas y haciendo documentales y demás y utilizaba una compañía que yo también la recomiendo muchísimo que se llama Small HD, les voy a poner el nombre aquí, pero el link se lo voy a poner en la descripción de abajo de este video. Pero realmente sus monitores son muy buenos, son excelentes, son los que usan en todas y en muchísimas producciones de Hollywood y de gran presupuesto, pero son extremadamente caros, son bien caros señores. Y realmente si usted está buscando un monitor que no sea tan caro, que sencillamente lo quiere para ver que esté bien el foco, que usted esté bien aquí en su estudio y demás, pues hay soluciones más baratas. Hay muchas soluciones baratas por ahí que yo no las recomiendo ni los voy a mencionar aquí, pero de algo que yo sí conozco y que yo les puedo recomendar a todos ustedes es de esta compañía que se llama Aputure 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 y hoy les vengo a hablar de este monitor que es el BS2, el Fine HD Kit. Viene en una maletica, viene con muchas cosas que les voy a enseñar a continuación y es el monitor que yo realmente utilizo en mi estudio. Aquí lo tengo ahora en mis manos, porque lo tengo en mis manos. Ok, aquí lo tengo y como ustedes pueden ver tiene muchísimas conexiones por detrás, opciones en HDMI, conexiones de colores. También tiene las entradas para utilizarla con corriente de la pared y también baterías de las mismas baterías que utilizo en las luces que son las MP de Sony. Son baterías que son bien económicas y que generalmente en todos estos productos de Aputure ellos te incluyen la batería. How cool is that? Ok, vamos a hacer como que un desempaquetado. Deja de mostrarle un poquitico más de lo que viene en esta preciosa caja y vamos a hacer como algo así como un unboxing. El unboxing, el unboxing de Aputure VS2 Fine HD Kit, un monitor que te puede servir muchísimo. Aquí está señoras y señores la cajita, vamos a empezar a abrirla. Y dentro de la caja, como es costumbre de esta compañía, una maletita. Miren que belleza de maleta. No solamente tienen un buen producto, que funciona bien, que funciona a la perfección, que cumple todos los parámetros que yo necesito, sino que también me incluye muchísimas cosas en cada producto y en este monitor no es la excepción. Viene con una maleta, es como forrada de tela, pero por dentro es como un cartón bastante duro, como algo que te va a proteger. Viene con su asa, con su zipper y vamos a ver que contiene dentro. Vamos a abrir el zipper por acá. Y aquí está señores, miren, miren cómo protegen ellos sus productos. Aquí tienen como esta especie de foam, de espuma, de goma, que te va a proteger cuando pongas tu monitor aquí, te lo va a proteger. Por supuesto, ya aquí no está el monitor. Yo simplemente quería enseñarles algunas de las cosas que viene adentro. Como todos los productos de ellos, ustedes se van a encontrar con la tarjetica en chino. Yo no hablo chino. Pero también viene con las explicaciones aquí del servicio de la garantía en inglés. También viene con una pequeña propaganda de todos sus productos. Tienen, como les dije, bastante, bastante productos que yo los recomiendo. Estas, por ejemplo, son las luces de Amaran que yo uso. Tengo cuatro de ellas. Tengo esta también, que es la pequeñita. Tengo el monitor y ellos tienen otros productos como micrófonos y cosas así que realmente les pueden servir a ustedes muchísimo. Cables. Bueno, te incluye un sinnúmero de cables acá. Como ustedes pueden ver, todas las opciones de cables para colocarlo a la corriente. Viene con cables HDMI para conectarlo a tu cámara. Con cables también mini USB. En fin, todas las opciones, señores, en cables para poderlas, para poder conectar este equipo a funcionar. Aquí viene con todos sus cables. Esta es otra tarjetita de su propaganda. Miren el HUD este. Miren el HUD este. Todo con su nombre de Aperture. Aperture y este es bien sencillo de usar. Viene con este tipo de pega-pega. Simplemente se lo pones por encima. Vamos a hacer una demostración acá. Y es así de sencillo. Lo pueden colocar y lo pueden tener para trabajar en exteriores o en interiores donde haya mucha iluminación y le sea difícil a ustedes poder ver con claridad la pantalla. Pues ahí ustedes tienen, señoras y señores, este HUD que es sumamente fácil con este sistema de pega-pega de poner y de quitar. Es sumamente fácil y todo lo puedes transportar en esta maleta que ellos te incluyen donde vas a tener todos tus cables, todas las cosas que necesites. Ahí todo lo vas a tener. Realmente es una compañía que como ustedes pueden ver, yo no los engaño, les puse un video, vean el video anterior sobre las luces LED. Ahí les enseñé un poquitico mi estudio y ustedes van a ver que yo uso mucho esta compañía. Tengo que decir y tengo que repetir que yo no tengo ningún tipo de afiliación con esta compañía. Es más, una vez tuve un problema con una de las luces LED pequeñas y realmente era yo el que estaba equivocado porque estaba baja de batería. Yo pensaba que no me estaba cambiando la iluminación de Daylight a Nightlight y pensé que por ellos ver mis videos y demás me iban a empezar a mandar productos. Pero no, no es así porque tengo todavía muy poquitos suscriptores. Es decir que no hay ningún tipo de afiliación con esta compañía, pero es algo que yo recomiendo. Es de bajo presupuesto, pero de alta calidad. Cuando digo bajo presupuesto es porque son precios accesibles a cualquier persona. No estamos hablando de un monitor de Small HD que te va a costar una fortuna. Bueno, este monitor que es el BS2, el Fine HD Kit, tiene un display de 7 pulgadas LCD. Es un monitor para usarlo en exteriores o en interiores. Tiene el Fine HD de 1920 x 1200 píxeles en resolución. Tiene también todas las opciones que te puede incluir cualquier monitor de gama alta, de precios excesivos, de los que usan los profesionales como Small HD. Este monitor cuenta False Color, con Zebra, con Peak, el histogram, barras de volumen. Tiene también para hacer el Fineware Update, si hay algún update a través de un puerto USB, tú puedes hacerle cualquier upgrade que la compañía haga un release. Tiene cámara mode, support unique type of camera, such 5D Mark II Series. Tiene el Sunhut, como lo enseñamos anteriormente. Y bueno, las especificaciones. Está el panel, que tiene un panel de 7.02, una resolución de 1920 x 1200. Los brightness, el brillo lo tiene a 450 CD, contraste a 1200. El ángulo de vista lo tiene 160 a 160. El pixel pitch lo tiene a 0.787.5. Los input que tiene, tiene HDMI, el power para la corriente, como lo vimos también, y las conexiones de AV. Para el audio, tiene un Airfront Jack de 3.5. El power, la conexión que tiene es de 950 miliamperes. El input voltage es de 7 a 18 volts. El power consumption es de 7 watts. Y tiene un lithium battery MPF de la serie de Sony, NP-Series. Que es bastante fácil de conseguir y bien económicas. Pues nada señores, esta es mi recomendación. Lo recomiendo. Yo soy Davison. Lo recomiendo. Este monitor de la compañía Aputure. 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 Tremendo monitor, tremenda resolución y para lo que yo lo necesito, realmente cumple con todos mis requisitos. Lo puedo usar aquí en el estudio, lo puedo usar en exteriores y me va a funcionar a la perfección. Es un precio bastante accesible. Está en este precio que usted está aquí. Y si está interesado, les voy a poner los links debajo de esta página. Yo no gano absolutamente ni un centavo con la recomendación de este monitor porque no tengo ningún tipo de afiliación con ninguna tienda ni con la compañía. Así que simplemente es una forma de yo darles un poco más de información a todos ustedes de los productos que yo uso. Que quizás a ustedes les son de utilidad algún tipo de información que les estoy dando. Si este video les gustó, por favor, denle un like. Nos vemos en el próximo video con otra recomendación. Recuerden que estamos llegando a los primeros mil suscriptores. Este video algún día, algún día, algún día lo voy a poner porque estamos llegando a los primeros mil suscriptores. Pero yo pienso que esto va a seguir creciendo. Yo no pienso. Yo lo estoy viendo. Lo he visualizado. Cuántas personas se han estado suscribiendo al canal y realmente vamos en buen camino. Así que nos estamos llegando a los primeros mil suscriptores y por eso voy a estar haciendo un giveaway. Voy a estar buscando información como puedo hacerlo. Pero sí, sí lo voy a hacer para los primeros mil suscriptores. Así que ya lo sabe. Like y suscríbase a la página si todavía no lo ha hecho. Yo soy David Song. Esto es Lo Recomiendo y nos vemos en el próximo video. Se les quiere. Bye. Chau.